Las cosas se iban a poner muy feas. Y yo no sé de quedarme quieta. Si más bien de guiarme a tiros. ¿Jarana entonces? ¿Jarana? En el año 2011 el Banco Central Europeo creó de la NAC 171.000 millones de euros de la NAC. Igual que estamos haciendo nosotros. Pero en la banca. Este es un momento maravilloso. Escuchadme todos. Este es un operativo muy complejo. Así que vamos a necesitar concentración extrema. Esta vez detendremos nosotros la trama. Bueno, el profesor está detenido. Estamos en una situación crítica. Antes o después todo esto acabará. Y así fue como empezó todo. Todo lo que sería el final del atraco. El final del atraco. Todo lo que sería 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 el final del atraco. Gracias por ver el video.